Ustedes saben que ahorita los niños están teniendo sus clases por programas de televisión, entonces me encontraba con mi hijo y toda la familia, estábamos ahí viendo la televisión, viendo el programa, estaban hablando precisamente de las familias diversas, que es parte del nuevo programa educativo de la SEP, que ya lo han venido anunciando desde hace años, pero bueno, en esta ocasión a mí me tocó ver ese clip, que no duró más de 10 minutos con mi hijo. Lo que decía el programita, el clip, es que hay diferentes familias y comenzaba que las familias están conformadas o pueden estar conformadas por papá, mamá e hijos, pero hay familias diversas. ¿Te has preguntado qué es una familia? Una familia es un grupo de personas unidas por algún parentesco o simplemente que viven juntas. Se ayudan, se aman, se respetan y se dan apoyo. Existen muchos tipos de familias y cada una es especial. Están las que se integran solo por mamá, papá e hijos. En otras viven juntos tíos, abuelos y primos. Hay con un papá o una mamá que viven solos con sus hijos. Aquellas donde hay dos papás o dos mamás. O donde los abuelos forman una familia con sus nietos, como la mía. No importa cuántos miembros tiene tu familia, todas son especiales e importantes por ser tu familia. Para que cada familia vive en armonía, necesita comunicarse de manera respetuosa y clara. Y si un integrante de tu familia hace o dice algo que no te gusta, exprésalo, pero con respeto. Es importante que veas a tu familia como un equipo, donde cada uno coopera y se apoyan unos a otros para que todo funcione bien y puedan vivir tranquilos y felices. Respeta a tu familia y colabora con ella. Hagan un gran equipo juntos. Entonces, bueno, esa fue la exposición, tal cual, lo que apareció ahí en televisión. Y obviamente al momento de ir presentando cada familia, pues presentaban escenas. Y justo en esta escena de las familias que están constituidas por dos padres o dos madres, pues se mostraba una pareja homosexual o lesbiana junto con su niño. Ahora, aquí viene lo interesante. Mi hijo ha convivido con niños tanto en escuela pública como en privada. Con escuelas, con este sistema educativo secular, podríamos decirlo así, como con escuelas de tipo evangélico o con un contenido incluso evangélico cristiano. Sin embargo, pues a su corta edad no había visto cosas así en clase. Obviamente, también aquí es bien importante señalar que esta situación de presentación de familias diversas no solamente es algo que está en lo educativo, sino que también está presente en ámbitos que nada tiene que ver con ello. Y lo hemos podido ver incluso como familia nosotros en películas donde son películas para niños, dirigidas a niños. Y se presenta alguna imagen, alguna escena muy breve o alguna referencia nada más expresada entre los personajes y otras obviamente ya más claras. Me acuerdo algunas películas, por ejemplo, la de Cigüeñas. Fue una película que trata de una explicación de cómo llegan los bebés y es una manera de explicarles a los niños muy común. Pero hacia el final llega una cigüeña y se posa en una casa donde hay dos personajes femeninos y hacen la referencia pues a que era una pareja lesbiana, ¿no? Y ahí les llega su bebito y lo presentaron así muy rápido, ¿no? Y eso ocurre pues también en otros programas, en series de televisión, en caricaturas. Y pues los niños a una corta edad están expuestos a ello. Y esa es la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!